El amor de mi vida El amor de una noche viento fugaz ¿Quién iba a decir que un día de estos me habría de hallar? Amarrado a tu amor y a tus sueños de niña Amarrado a tu piel y a tus mentiras Amarrado al placer de tu frágil cintura Amarrado al sabor de tus locuras ¿Quién iba a decir que mi fiel compañera serías tú? Y ahora aquí estoy atado a tu suerte sin condición Yo que anduve en la vida sin echar raíces en ningún lugar ¿Quién iba a decir que un día de estos me habría de hallar? Amarrado a tu amor y a tus sueños de niña Amarrado a tu piel y a tus mentiras Amarrado al placer de tu frágil cintura Amarrado al sabor de tus locuras Amarrado a tu amor y a tus sueños de niña Amarrado a tu piel y a tus mentiras Amarrado al placer de tu frágil cintura Amarrado al sabor de tus locuras Amarrado a tu amor y a tus sueños de niña Amarrado a tu piel y a tus mentiras Amarrado al placer de tu frágil cintura 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 Amarrado al placer de tu frágil cintura